bueno creo que está todo en orden micrófono todo bien, perfecto solamente un poco de mi lado que le bajo el volumen creo que está todo bien bueno a ver como estamos que tenemos equipado el lanzagranadas está equipado bien no me digas bien, vamonos no puedo hacer nada bien cuidado bien, cacemos y ahora Raúl, hola Raúl que tal amigazo bienvenido gracias por el like saludo Sergio hola Freddy Pinzón como estas quedo re loca nuestra Haya ahora gracias Freddy por compartir gracias amigazo de verdad no, no, no que no me peguen más están dando una suculenta paliza no puede ser son muchos cura, cura, cura urgente de error bien, 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 bien perfecto esperemos que vaya todo bien todo en orden desecho quitamos esto equipamos nuestro hermoso lanzagranadas tenemos creo que 28 granadas creo que vamos bien vamos, vamos muchachos no te quedes ahí no puede ser y ahora no atravesé ninguna puerta vamos mal, mal el disco la vez que lo más lo preciso me hace pasar pasar vergüenza vamos uy, uy, uy hay un invisible cuidado, cuidado, cuidado este nos mete estados negativos toma Jesús Oliver bienvenido amigazo ojalá que la pases bien le tuve que dar pero también me pego Juan López hey amigazo como estás saludos amigo adiós se movió no se murió es duro perfecto un invisible que si se puede ver exactamente Raúl Wolf gracias por el like amigazo el bienvenido un invisible que si se puede ver un hombre invisible era, no? ya mero ya mero como va Juan todo tranquilo vamos a poner el lanza lanza granadas vamos a utilizar una cura bien 23 MP vamos a revisar acá me parece que no está Pierce todavía pero en un rato lo vamos a encontrar espero no me fijé lo de las luces la combinación de luces eran amarilla y azul y la otra no tengo idea vamos a tener que hacer un par de combinaciones si sale sale y si no bueno mala suerte lo que pasa es que no me acuerdo a ver a ver como era esto vamos al panel de control claro que amarillo y azul lo tenemos que usar a lo último o no a ver bien combine vamos por favor amarilla rosa azul y morada no que me estás diciendo Juan López cualquier cosa hay luces encendidas el sistema está en funcionamiento a ver vamos a probar pulsamos este y rojo a ver se puede combinar dos nada más no ah no tres también que hay está vacío lo intentaré de nuevo bueno pero eso lo que nos muestra es que hay varias combinaciones no solamente de dos no sé cómo funciona la verdad no lo entiendo oye este perdido muere una vez no yo no no muero nunca no me gusta morir odio lo detesto yo le digo a veces a John que parece que le gusta morir no amigo para mí es lo contrario 13 ahí combinamos con el 13 a ver dimos en el número 13 a ver qué hay y acá está acá está acá está acá está acá está Wolf Samurai bienvenido amigazo cómo va un bolso de cintura lo conseguimos perfecto a ver qué colores eran teníamos el rojo el verde y el amarillo no traes de casualidad gripa no no amigazo es más hace un ratito escuché el mensaje de voz de John y yo no lo puedo creer entonces a qué le llamas manquear debes morir o gritar de susto no 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 nada de eso escuché el mensaje de John y no lo puedo creer chicos porque cuando yo empecé a a ver las transmisiones John me hizo creer que era Superman que no se enferma nunca que no le daba un resfriado no nada y de repente se enferma 20 veces por año qué pasó me engañó no y encima tiene toda la voz tomada está hecho pelota bien ya que estamos no sé si grabar acá y vamos a grabar me han informado sigue investigando por Judy bien 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 John se cura con un caldito de polio de pollo o un tequila bien rico ah un tequila nunca tomé tequila es rico no sé si se conseguirá en Argentina la verdad o cómo será porque hay otras bebidas en Argentina alguna por ejemplo que digo que pueden ser parecidas no hay una que se llama leggi otro que se llama mariposa otro que se llama tía maría son bebidas que pueden ser parecidas al tequila superman con kriptonita verde incrustada en el cuerpo claro no de terror Alexander Landero qué tal amigazo bienvenido y muchísimas gracias por compartir lo vi y me hice el tonto no mentira lo vi y me olvidé seguí charlando con la muchachada wow hola manje hola Gio qué tal amigazo cómo estás te perdí te perdí por unos días amigazo el coche eléctrico en marcha vámonos de aquí grabamos nos llevamos el bolso de cintura perfecto lo que vamos a hacer ahora el bolso de cintura lo voy a dejar por las dudas voy a hacerle caso a Marco Antonio que me dijo que lo guarde por las dudas hasta que pueda comprar la armadura de marines Snyder hola amigazo cómo estás bienvenido al directo cómo va todo tenemos el lanza granada falta que te dé una buena tarandeda la domadora a John conoce se le olvida la gripa y para rematar en la ciudad donde vive John está lloviendo ah amigo ayer estuvo lloviendo acá estuvo lloviendo todo el día y hoy hubo un viento descomunal todo el santo día cuidado que acá viene otro invisible bien ah si Neider gracias por el like a Picasso se fue hey es el que es el que agarre y huye maldita rata quietito ahí quietito ahí ahora en la cabeza no me parece que le dio en el pecho a este cuidado que fue a ver quiero aprender a manquear enséñame por favor no soy manco que bueno eso es tener muchísima autoestima yo lo dije y lo voy a decir siempre todos somos mancos hasta que se demuestre lo contrario cuidado bien 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 lo siento Gio pero hice todo lo contrario en vez de manquear hago lo contrario cartuchos los cartuchos se quedan no los utilizamos para nada yo mientras el juego no se quede ahí cargando voy a ser feliz cuidado vamos a esquivarlo bien por acá muchacho otro más cuidado me pegó así se comió todos los los bombazos entonces toma muchacho por acá por acá nada por acá me dio pero yo también le di no se muere es durísimo no maldición me va a pegar de nuevo ¿por qué lo callo? si le pegué dos bombazos ya ¿cuántos hay que darle? adiós a ver si me puedo curar 85 perfecto perfecto hay un objeto balas vámonos y tenemos ok voy a buscar tutoriales de cómo manquear manqueer es pro ahora eres mi ídolo perfecto es la moto del número 9 lo que estaba en la mina abandonada hey ¿funcionaba al final esta moto? a la derecha tiene esa vaina de cuero con la corona grabada no hay duda y esto es debe tenemos el muñeco de peluche perfecto maldito vamos allá hay que dejar de maldecir y arrancar el juego en algunas partes se queda porque justo yo pude observar que el disco tiene un rayón impresionante por el medio del disco es la cerradura electrónica del portón que da al exterior vamos que extraño ya han entrado la contraseña ahora basta con y apretamos aquí está el conmutador algo ha comenzado a moverse bien y esto que no ha visto a John como juega no no como se llama el juego parásite EV2 de PS1 el Johncito bueno pero a la larga los termina el juego tarda se tarda bueno yo por eso por ejemplo yo no podría estar en una zona 3-4 directos yo me enfermo no 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 lo puedo jugar así pero son gustos no bien ahora con este tablero y abrimos la puerta cuidado atención uy 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 de entrada ya se enciende cuidado a tu amigo pegale y el me pega a mi no le dio bueno no importa yo le doy no se no se cae bien cuidado que dispara bien otro mas bien 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 Shusuki gracias por el like amigazo bienvenido le dimos por acá bien por el otro lado perfecto perfecto esos gamers como va todo yo se que todo tranquilo Brian que tal bienvenido me curo así no no 0000 es el último este antes de que empiece la escena bien y ahora recarga así como un terrible granadazo en la cara perfecto tenemos un objeto granadas que no sirven para nada creo un portón bien grueso y macizo jamás podría abrirlo a mano entonces con el panel de control muñequita desde aquí se abre el portón abrir el portón si si let's go o go algo así decía viene corriendo uy si se acaba es lo más probable es lo que quiero hacer yuzuki darle hasta que hasta terminarlo porque no nos falta mucho nos faltaría después de esto regresar al neo arc y limpiar todo y después si al final cual es la situación está todo re mal amigazo la ocupación es casi total señor casi que quieres decir hay un sector inaccesible a causa de una barrera biológica están hablando del neo arc como la de nueva york así es señor probablemente me acaban de informar que la que la ha roto la gente de mist ah que rompimos la barrera en efecto pero se ha confirmado la presencia de otra barrera otra barrera la de juego final debe ser la parte final cubriendo el objetivo es probable señor pues aún no ha sido localizado y nuestro espía están hablando de la rata Madigan no se ha puesto en contacto yo le digo rata porque quiso matar a la niña quiere decir que hemos agotado nuestros recursos y estamos ahí para eso está el plan D con el bombardeo preciso y devastador se puede evitar lo peor podrán retirarse los soldados no se van a morir todos lamentablemente no hay tiempo serán inhumados en Arlington con todos los honores pero la idea es que no mueran me pides que los condene prácticamente señor presidente de su decisión depende el destino de 260 millones de personas supongo que habla de toda la población estadounidense ¿no? lo sé lo sé claro si escapan las neomitocondrias no sé si son contagiosas o qué la verdad no sé neomitocondrias así es eso dije recién teniente veo que no están informados son el origen de las criaturas que exterminan Mist o sea que el refugio está contaminado biológicamente una multitud de neomitocondrias cuyos huéspedes han muerto ahora buscan nuevos cuerpos donde alojarse ah son parásitos es una historia difícil de creer de todos modos mis hombres llevan trajes herméticos no es garantía ellas son capaces de controlar nuestras mitocondrias a distancia algunos soldados dicen haber luchado con monstruos pero por ahora ninguno ha mostrado síntomas anormales al menos habría que aislarlos y hacerlos examinar de acuerdo de acuerdo cabeza de pollo tú eres la esperanza a propósito cómo sabemos que tú no estás infectada porque esa chabrea muñeco qué pregunta con permiso teniente disculpa qué sucede eva eva como decía wally ahí está eva agente hebrea agente hebrea he hecho inspeccionar exhaustivamente lo que mencionabas no pero no hay rastro de la línea que mencionabas qué tal Fercho qué tal cómo va tampoco de tus amigos vaya 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 dígame han ocupado por completo el refugio bueno falta una parte ¿no? le hablaré francamente hay un sector inaccesible detrás de una especie de barrera creo que sí que hablan del jefe final lo sabía ¿sabes de qué se trata? no tengo idea bueno ella dijo que sí creo que yo podría entrar vamos todavía ¿me permite echar un vistazo? tenemos que irnos de acá que van a bombardear todo vaya está bien los sectores ocupados son seguros pero los niveles no los niveles inferiores ten cuidado gracias teniente bien vamos a continuar ¿qué es esto? ¿puedo llevarme algunas? cómo no sírvete tenemos cuatro airbooks lamentablemente yo no las utilizo para nada ¿puedo llevarme alguna medicina? sí cómo no Ángel Laura ¿qué tal? te quedas con una solución de Ringer vámonos a ver a ver a ver a ver si había algo por acá esto tal vez cajas con raciones no me deja agarrar nada bien vamos a grabar ya muere no 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 nada de eso nada de morir no y encima que cuando muero pero me recalí entonces bueno este juego está muy fácil bueno depende de las manos que lo manejen bien entonces nos vemos hasta luego teniente vamos a avanzar supuestamente me dijo Marco Antonio que acá está Judy o sea yo sé que está Judy ¿cómo has llegado hasta aquí? Flint pero lo que dice es que me vende la mejor armadura de todo el juego y esto trae algo colgado en el cuello Anwaru bienvenido amigazo gracias por el like te quedas con este objeto la verdad que no me sirve para nada pero bueno vamos Flint gracias bien a ver primero quiero ver si me va a dar las granadas si me va a dar algo municiones no me vendría nada mal Alexander Landero Juan ese anime es de un niño que lleva una espada y pierde el control cuando se enfada municiones ah pero tengo que pedirle al soldado a ver vendrán más soldados nosotros somos la avanzada pero acá se ve el cielo y no estábamos si no me equivoco no estábamos como ocho pisos abajo dentro de poco llegará el segundo contingente aunque ya no hace falta amigo yo te diría que nos vayamos puedo llevarme unas municiones estás autorizada llévate con tasqueras ah ya me parecía bien me rebasteceré de municiones pero vamos por favor cuántas vueltas va a dar para agarrar municiones tenemos 100 vamos a ver las balas no usé ninguna hidra eh si hidra si bien hasta ahí todo en orden vamos a ver que tiramos adentro del sedán las airbur no me sirven para nada adiós las riot adiós aunque me siguen pagando con estas con estas granadas agua de mp esa la vamos a dejar vamos a dejar también bien eh nos vamos a ninguna a ver si me vende es verdad que me vende esa armadura la armadura de marines o marines como le digan que alegría verte entera traigo buenas noticias al fin hemos acorralado a Hal has descubierto algo tal como pensabas era una espía de la organización maldita rata traidora lo sabía quedas averiguado de la organización casi casi no han dejado pruebas lástima pero escucha que tengo más para ti casi todos los jefes de mist estaban involucrados ah todos traidores parece que vendían los datos genéticos a vuestras presas Rupert está investigando y no dejará títere con cabeza si él está a cargo no hay de qué preocuparse yo terminaré mi parte del trabajo así me gusta muy bien oye y Pierce tengo idea muñeca con la mamá ha desaparecido ojalá esté bien me da celo ¿sabes? normalmente es más miedoso que un conejo pero cuando sabe que estás en peligro se convierte en un héroe de la tele supermancito es cierra la boca ¿quieres? bueno no te ofendas no te enfades qué nostalgia LPM estos eran buenos juegos seguro seguro Ángel bueno ah otra cosa he hablado con el teniente dice que aceptará tus BP a cambio de armas ¿de armas? ah sí sí habla con el mecánico que está detrás del camión gracias Judy con el mecánico que está detrás del camión primero tenemos que un momento un momento tú eres a Sabrea ¿no es cierto? te vi en el periódico estaba en Nueva York cuando sucedió aquello pensé que iba a morir te puedes decir que salvaste me salvaste la vida no me tienes que agradecer por aquello solo luché contra mí misma ¿eh? como lo estoy haciendo ahora hemos bloqueado Driftfield la mina abandonada y el acueducto subterráneo ah bloquearon todo claro quedamos solamente podemos acceder a Neo Ark el resto del juego está todo bloqueado todavía puede haber androides ocultos te aconsejo que no bajes a los niveles inferiores toma todas las precauciones toma todas las precauciones y con quien hablo para comprar me habías dicho con Judy pero no a ver he recogido algunas cosas que habías dejado guardadas están en el contenedor gracias Pierce estará bien y esa chica Eve pero no te preocupes Pierce está hecho un héroe que jugadorazo y la niña tiene poderes ¿no? sí Judy sí fuerza allá fuerza allá no y aquí le compro entonces la la armadura me dijo el mecánico a ver este muchacho parece que los androides solo tienen armas de corto alcance sus amos temerían una rebelión sí creo que esa es la razón conviene someterlos a fuego sosteniendo sostenido en un lugar estrecho no si estoy en un lugar estrecho me hacen pelota amigo que te vaya bien que te vaya bien no sé a quién comprarle la armadura a ver acá atrás atrás del camión dijo acá ¿qué se te ofrece? quisiera hacer unas compras sí me han dicho que vendrías a tus órdenes bien vamos con las armas todo esto que tiene acá igual lo voy a poder comprar supongo que en otro lado municiones tenemos todo llenito armadura armadura táctica supongo que esta me decía es la más cara que hay aunque está el chaleco de haya siempre utilicé el chaleco de haya y me va muy bien con este ocho mil la verdad que no sé ¿cuánto tenemos de dinero disponible? ah no me puedo comprar veinte armaduras si quiero que tacaño eso es para ahorrar tanto en el juego no sé no sé cómo hacerlo supongo que no compro nada vamos guardamos y después si compramos un momento flint ya vuelvo porque no vaya a ser que me compre la armadura y después me arrepienta y no me sirve de nada mejor vamos a hacer un guardado vamos a dejarlo aparte un archivo nuevo verificando memory card creamos hay que ver qué tan buena es esa armadura a mí me gusta siempre siempre he utilizado el chaleco de haya ese rojo vamos a ver cómo está el nuevo a ver a ver a ver a ver armadura supongo que es esta la más cara otro no puede ser armadura táctica nuevo sistema land warrior visor con detector de movimiento comprar qué tal un cargador es muy peligroso quedarse sin balas con un androide delante gracias amigo pero no mover daleco táctico y ahora a ver cuántos lugares tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lugares más este 9 bien 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 me aumentó un poco el mp y un poco el bp y vamos a quedarnos con este ya para qué tantas vueltas está bien está bien me lo quedo muchacho movemos este hasta abajo el bolso de cintura lo usamos este lo que dejamos por aquí balas hidra aquí que lío cada vez que tenemos que compramos algo tenemos que mover todo de nuevo proteína vamos con la proteína mover vamos con este un agua queda lugar si para las granadas y listo me queda un lugarcito más vamos con estas tónico dos vamos con un tónico entonces lo que pasa es que tengo nueve lugares creí que tenía que tener diez pero me está faltando un bolso de cintura no sé dónde habrá quedado la verdad no me acuerdo yo hasta donde tengo memoria a menos que vaya a neo arc y me paguen con uno me está robando bien entonces me voy así tenemos 70 cuánto me dio de mp me dijo tenemos 90 90 90 90 vamos a ver si podemos comprar un mp nuevo por supuesto tengo que comprar todo anticuerpo necrosis plasma plasma me cobra 4000 vamos con plasma tenemos 92 perfecto esto se abre de acá con esto se abre el portón vámonos no 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 tengo que hablar con flint tengo que hablar con flint me olvidé bien bien me dejó regresar no que tenemos que sacar el final bueno si no charlamos con flint no sacamos nada a ver muchachos cápsula esta es la cápsula de 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 que traía flint en el collar contiene una carta querida haya está leyendo esto quiere decir que estás bien no sabes cómo me alegro hija te mando con flint algo que te puede ser útil no te preocupes por el dinero me pagas cuando puedas Douglas bien y tenemos el muñeco oso de peluche todo reído le falta un ojo se parece a a bobo el peluche del señor burns usar vamos bobo creo que era no flint estoy buscando a la dueña de esto te ayudarás bien viene el perro respondiendo eh vámonos flint eh vámonos a ver si me siguió el perrito si señor ahí está vamos flint corre amigo corre olfateando el perro jejeje vamos muchachos yo le dije que me ayude y jejeje yo lo estoy guiando a él por acá es el camino de vuelta vamos en el auto en el automóvil y ahora y ahora tenemos un llamado agente hebrea el teniente era habla el teniente Grant no tenemos detalles pero hemos recibido una orden de retirada marco antonio ya compraste el chaleco de los marines compro un chaleco que se llamaba chaleco flat algo así salía 12 mil y pico de BP bueno nos están diciendo que se van creo que tú también deberías salir de ahí lo antes posible ah tal vez recibieron la noticia de que adiós no va a quedar ni uno no aún no hemos encontrado muy bien entonces parece que es inútil insistir pero cuando hayas cumplido tu misión regresa sin demora deseas grabar así es señor claro yo tengo esta este guardado es antes de comprar ese ese chaleco cualquier cosa si la cosa no funciona cargo desde ahí en otro en otro en otro directo será ese lo voy a dejar aparte si lo compraste lo que pasa es que tenía pocos bolsillos tiene tres bolsillos nada más vamos flint vámonos de aquí muchacho no mentira no tiene tres como te digo viene con los vino con ocho bolsillos porque debe traer los cinco que trae más los bolsos de cintura que ya utilicé y acá está flint no el otro Pierce de acá durmiendo una siestita vamos Pierce arriba muchacho allá tengo frío ¿dónde estamos? dijeron que vino hecho un héroe pero hay que rescatarlo cada cinco minutos en el refugio sí ahora recuerdo me pillaron dice ¿no? estaba investigando un banco de datos de la organización y me han pillado quédate tranquilo quédate tranquilo Balwin está entre rejas bueno pues me alegro perfecto bien tenemos balas hasta hasta el por los dientes tenemos balas vamos flint acá está todo limpio ¿no? espero que vaya todo en orden arriba hay que limpiar nada más y la verdad que no me acuerdo que venía ahí y tengo que bajar por ahí porque tenemos que ir al neo arc así que vamos esperemos que cargue que vaya todo en orden que no se detenga estamos ahí nervioso es la última carga muchachos vamos por favor si todo marcha bien acá ya no no volvemos nunca más 44 minutos llevamos casi 45 vamos ahí está bien 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 le costó pero arrancó Sergio ya compraste el M16 del camión militar o el Magnum no ninguno de los dos ninguno de los dos Marco Antonio lo que tengo exceptuando el M4A1 después el resto lo tengo todo equipado las armas por ahora yo me arreglo con esta que es la que nos da el juego y con el lanzagranadas el resto lo único que compré digamos es el lanzagranadas vamos a ver si lo podemos pasar así por acá Flint creo que es porque está todo cerrado amiguito está todo cerrado lo único que tenemos es acá no se va para el otro lado no pero me parece que me está tomando el pelo claro si es por acá perro vamos bien entra otra escena más ¿qué ha pasado? no me acuerdo que le pasó a este le reventaron los tanques identifícate te salvaste al militar soy del FBI acá está el militar amigazo no puedo ver ha habido un escape de radiactivos parece que es de acá un calor tremendo lo he recibido de pleno viene ahí perfecto estoy perdido tú escapa mientras puedas tranquilo tranquilo muchacho estás a salvo no te ha quemado la radiación sus células han generado calor por obra de las mitocondrias hablan de las mitocondrias y los soldados dicen ¿qué es eso? flaca no tengo idea pronto recuperarás la vista sacarás el mejor ending es la idea Marco Antonio sí no te preocupes quisiera quedarme contigo pero hay cosas que resolver comprendo parece que tienes razón ya no me duele tanto creo que hasta podré andar podré caminar ¿no? Clint quédate con el muchacho quédate con él ¿vale? y el perro responde háblale habla solo el muchacho ese oye no te vayas por ahí y se fue Marco Antonio la idea es sacar el mejor final con lo que tenemos ¿no? dile que regrese al refugio vamos a ver si me deja ya se fue no ya se fue se fue solito bien no estamos nada mal pero tienes que seguir su quest no pero si estamos siguiendo la quest del de Pierce amigazo a ver con que me encuentro acá voy a poner las balas Hydra solamente porque creo que vienen esas máquinas que disparan sí señor ay 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 no pero si está lejos bien ahora tienes que ir por él bro quise decir pero Marco Antonio ¿dónde está él? si se fue se fue con Flint si no me equivoco pero te faltan los golems claro yo tengo que ir ahora al neo arc vamos a bajar tal y como estamos pero te faltan los golems pero si no me equivoco tengo que ir a lo que me queda por hacer es el neo arc limpiarlo donde están los golems y adiós el final del juego cuidado ¿qué hay? fire fire bien cuando no queda nada queda un golem hablo de Pierce donde estaba la habitación ya lo hicimos si se dice la cuez de de Pierce la terminé ya cuidado nada nada amigo bastante perrito bien llegar a esa zona lo que es la la cuez de Pierce se completó ya no hay más nada que hacer ahí hay un objeto riot y me siguen dando estas porquerías las voy a tirar no ah me olvidé de guardar no Pierce donde estaba el capullo el capullo cuidado cuidado a ver con qué nos encontramos aquí no tenemos un golem no no tengo con qué cubrirme ni nada ay 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 maldita sea adiós uno menos cuidado no es larguísimo ese gunblade el ultimate pain y luego EV falsa la EV falsa lo voy a curar porque podríamos utilizar un un tónico ¿no? la proteína cuidado hay uno solo bien 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 a ver cuánto me da 5 hey que tacaña ten cuidado con los alfiles rojos ¿quiénes son los alfiles rojos? los invisibles vamos así no sé no me voy a poner el lanzagranadas si cualquier cosita lo cambiamos bien yo estoy utilizando todas las balas hidra y acá recargo las balas comunes si estaba lleno también ay 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 son peligrosos son invisibles y te rompen el cuello amigo bueno vamos a tratar de romperle el cuello a ellos nosotros a ellos corre corre ahí lo tenemos fire bien 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 ahora le rompo la espalda a él tenía que pegarle dile dile lo bajé como un pajarito y ahora hidra vamos y justo se me fue el efecto qué mala suerte al otro bien pura tenemos muchísimo tenemos de todo bien entonces son alfiles rojos airbur después tenemos que dejar el chaleco este lo vamos a dejar en el laboratorio vamos a ver quiero ver el mapa un poquito ah y abajo también esta zona se complicó toda bien 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 vamos no queda alternativa vamos vamos a continuar los alfiles rojos parece un grupo de música el nombre de un grupo de música me puso me envenenó un alfile rojo sale antes del último boss no me dejó curar maldición cuidado cuidado si si de ese me acuerdo se fue otra vez me va a romper el cuello no va a romper nada usted señorito come cuidado hay que esperar a que salte come parece don ramón no me dio y si me dio fue mucho más rápido que yo bien ataque ataque uy me engañó 130 amigo está seguro que esta armadura es mejor que la otra marco antonio que el chaleco de haya me parece que no amigo adiós no murió no murió no se murió que duro que es caballo morado es el segundo más peligroso y te envenena es morado proteína vamos esa proteína se viene usar perfecto tenemos 200 hp el chaleco haya es basura no 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 creo que el chaleco de haya es mejor que este de marines la verdad no me recuerdo no recuerdo que me hicieran tanto daño con el chaleco de haya sin embargo ahora me están pegando una paliza bien vamos a continuar vamos a continuar vino un solo enemigo y me complicó la vida tenemos el lanzagranada así que vamos bien vamos a ver quien viene por aquí bien no maldición como pega en la cara no pero tiene que pegar a él quedó tildado ahí quedó ahí re loco bien adiós muchachos ese quedó y este también que les pasa cura vamos 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 con la cura no el pack el recomendado de marines es el del casco la verdad es que el que había para comprar era este y fue el que compré bien 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 uno más uno más adiós recargamos y vamos a darle duro vamos a darle duro a las máquinas el chaleco de haya es basura no es una excelente armadura el chaleco de haya me estoy gastando todo hay un objeto nueve milímetros Spartan perfecto vámonos a ver cómo estamos está limpio pero el segundo pasillo está está lleno de enemigos qué manera de gastar recursos acá cuando bajemos al Neo Arc también pero por suerte ya es lo último acá dijimos que estaba todo limpio y el laboratorio el laboratorio lo visitamos a lo último por acá vamos cuidado cuidado que no sé qué viene no me acuerdo cuidado no no podía ser de otra manera ¿cómo se llaman los golems que son negros? no ¿cómo va a pegar ahí? si le di durísimo lo bueno es que esta armadura me marca el HP del enemigo has fallado amiguito él falló yo no bien vamos a darle una recarga y vamos con las balas a bala limpia bien muerto nada nada perfecto cuidado no no me dio tiempo bien me va a quedar en la memoria eso de que el chaleco de allá es basura claro este chaleco lo que tiene al contrario del que tenía es que no me cura el otro sí el otro en cada batalla ganada me curaba algo bien 81 granadas se están yendo tenía 100 el pack cura 50 el de marines cura 60 HP y el de allá cura MP no recuerdo cuánto pero no se compara a la toga monacal que te aumenta al máximo de MP y te lo regenera aparte en cada batalla teniendo arriba de 500 pero la toga monacal hay que desbloquearla no la tengo todavía tengo que pasar el juego tengo que pasar el juego y sacar un buen toco de experiencia para que me lo dé hasta que no me lo habilite no la puedo comprar cuidado 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 vamos con este vamos despacio despacio pero seguro bien uy 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 no 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 desperté creí que era una máquina no era una máquina no era una máquina acá acá muchacho acá acá me quedé parado dios mío inútil la puso ay 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 del cielo llego sordo llego sordo ah si pues toma no muere es duro muchacho ya se va a pasar el efecto nada no me tiene en la mira no le pegó ninguno bueno tuve que hacer justicia tuve que hacer justicia por mano propia una curita igual que la gunblade o el rainbow cannon que he tenido arriba de 250 mil puntos al final claro cuidado nada bien al ataque muñeca en la cara perfecto bien 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 disparó dos veces y no cae no cae atención no cayó ahora sigue ahora si no te salva ni tu mamá muñeco adiós no le dio ahí viene pero no se acerca se queda ahí bien vámonos corre ahí corre 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 ahí lo tenemos en la mira no ay ay qué desperdicio me dio pero muchacho es inmortal no se quiere morir no me estaba haciendo dar bronca Adelburs guardeselagas no me gusta no me gusta tenemos 165 hp y 22 bastante poquito no guardé la solución de ranger me parece yo digo de ranger y eres de ranger podemos dejar esta y el chaleco el chaleco táctico vamos a hacerlo así tenemos que bajar al neo arc no queda alternativa parece que no pero cada cosita que tenemos que hacer lleva su tiempo lleva su tiempo y el directo se alarga bueno no queda en lugares así que voy a pasar este y lo voy a usar total por lo barato bien 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 mencionó todo bastante grabamos y vamos abajo me tienen fe contra el bebé garage subterráneo contra el bebé final más o menos ¿no? para ese momento me voy a fijar cuánto podemos comprar de de magia para tener el máximo posible de de esto de mp bueno vamos al neo arc a ver con qué nos encontramos aunque ya sabemos todo con qué nos encontramos ¿no? está plagado de golems bien vamos primero al ala sur así como vamos a hacerlo como lo hicimos la primera vez que vinimos ala sur despacio tranquilo con cuidado que no nos maten aunque ya grabamos ¿no? pero bien 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 cuidado está quietito quietito y solo toma uno más acércate muchacho en la cara ¿tiene alguien más? buen juego lo terminé hace años si yo también la verdad lo terminé hace muchísimos años es a él bienvenido bienvenido al directo y muchísimas gracias por el like años 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 pasaron de que lo jugué la primera vez muchos muchos años a ver tenemos otro muchacho dos muchachitos más pero tiene es uno de los negros pues toma lo paré en seco cuidado se fue esa parte parece resident evil es que el juego se parece a resident es como más o menos no utilizaban el mismo motor gráfico pero si algo parecido no, no, no que me van a poner magia justito la hice toma chamaco bien no, no no llegó señorito toma abajo sí señor caído vamos con una cura y a rematarlo murió perfecto no tengo balas voy a cambiar las balas voy a cambiar estas balas no quiero quedarme sin ellas a ver cómo está tenemos 115 nada más está bien estas y estas las vamos a cambiar de lugar solamente por las dudas uno dos vamos a ponerlo acá como dije solo por las dudas no creo utilizar tantas balas no puede ser aparte vamos a tratar de hacer que se maten entre ellos un poco tengo que conseguir detectar al que tiene lanzagranadas y hacer que le pegue al compañero y está cerquita al compañero dije muchacho no a mí venga acá está el enemigo muchacho no que le pega a él a los dos tienen lanzagranadas no 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 mala idea una mala idea vamos a tener que darle para que tenga uno uy los dos no lo reventó al compañero le dio durísimo yo no la amigazo gracias por el like cómo estás sí señor no le di tiempo ni a respirar en el medio del pecho se la di qué tal amigazo cómo estás enfermo ya sé no me digas John no me habrías dicho que eras el hombre de acero que nunca te enfermás amigo te enfermás más más que los chiquitos Marco Antonio gracias por el like amigazo bien no fue no fue exactamente lo que quise hacer pero funcionó ¿no? el golem le dio en la nuca a su propio compañero con mucha gripa sí te escuché John escuché tu mensaje de audio estás hecho pelota amigo no estás más o menos a ver si hay acá alguno no acá no acá no pero puede ser que hayan a la vuelta de la esquina sí señor es el invisible toma bien 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 vamos vamos a sacarlo de acá vamos a llevarlo a un terreno más amplio porque si no me mata me mata me va a pegar bien 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 de nada se me había olvidado perfecto perfecto Marco Antonio muchas gracias amigo igual no se muere que duro que es creo que le di 4 ya toma ahora sí ¿no? solo me da gripa gracias a Dios bueno pero una gripe así como te dio amigo también está para cama no sé una buena sopa bien calentita y hacer no ni son mirando el directo ¿no? por supuesto bueno me dio una proteína un tónico 5 así que vamos vamos a continuar ya tenemos casi medio lugar limpio ay 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 sangrejos negros los escucho pero no los veo creo que están en el techo momento eso decían los chinos si señor no ese será el fil rojo ponte las pilas con esos bro Freddy Pinzón muchísimas gracias jajaja menos mal que no estoy en China jajaja fire adiós pero viste Marco Antonio la estrategia que le hice no me llegó a tocar el muchacho no me llegó a tocar y le saqué el premio le saqué el tónico 5 hay que tratar de hacerlo así yo te entiendo lo que vos me decís que es letal la verdad que no recuerdo que sea tan letal pero si me lo decís por algo debe ser así que el cuidado extremo está ahí quedó todo tirado el pobre todo muertito la verdad es que yo estaba confundido creí que ese rojo era igual al morado que eran el mismo porque son invisibles pero bueno ahora con 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 lo que me estás diciendo es verdad son diferentes son rojos y el otro morado al otro le tengo que pegar tres granadasos y a este cuatro yo calculo que si vienen así vienen de a uno no le veo la dificultad la verdad es bastante pasable aparte con la cantidad de cosas que tengo tengo equipadas las proteínas por las dudas está todo equipado listo para usar bueno que tenemos a ver lanza granadas no lanza granadas perfecto uno más vamos la gripa cuidado se escucha que camina pero no lo veo allá está está muy lejos todavía el chaleco el chaleco de maris detecta la salud de los enemigos y su geolocalización marco antonio el problema es que yo ya desde la primera vez que jugué nunca jugué con la geolocalización o como lo pusieron acá le ponen gps yo lo juego siempre lo jugué así instintivamente no lo jugué por más que está disponible y lo veo veo que está el mapita arriba pero no lo utilizo lo que sigo ahora estoy viendo es el los hp vamos a ver quién es el otro muchacho no mejor no mejor despachamos a este y nos vamos a buscar al otro que parece ser que es uno verde normal sí señor es uno verde y por estar distraído se comió un bombazo en la cara toma eso le pasa por mirar otra cosa fire 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 muerto queda uno tal vez me compliquen las cosas un poco donde está la palanca para mover el puente ahí abajo tenemos poco lugar donde está la escalera tenemos poco lugar para manejar a la muñeca y tal vez nos den algún problemita no afuera 0.37 se está haciendo tarde 1 hora 14 tenemos algunos muchachos al menos veo uno vamos a tratar de despachar a este antes de que venga a pedarme no darle tiempo listo es fácil que sigue tal vez es uno negro tal vez no toma muchacho nada bien se murió en realidad no hay que rematarlo 3 MPL quedan nada más listo listo bien vamos a mirar de que lado esta el puente no me acuerdo si esta del lado derecho o izquierdo a ver el lado derecho o sea que esta en la isla bueno vamos a hacerlo vamos a hacer la isla y despues volvemos y limpiamos el otro lugar movemos el puente y continuamos 52 granadas ya me gasté casi la mitad teníamos 100 como se van bueno igual tengo una pila de dinero para comprar así que no nos podemos quejar ay 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 tenemos este que es durito quietito quietecito a ver si lo puedo despertar bien quedo eh lo sintio eh le dolió quedo eh que paso decía no se podía estabilizar bien vamos a la isla a ver que nos queda si queda algún muchacho de estos o no si señor no toma ay ay a él le dolió eh si ahora este solo o habrá uno más abajo y se queda ahí no está solito bien le doy en penitencia vamos a darle un par de balas comunes adiós adiós voy a bajar no me acuerdo que hay abajo tal vez no haya nada pero por las dudas voy a bajar bajar a lo mejor hay enemigos comunes si señor ahora bien quitito ahí uno solo exactamente ese es el tema cuando vamos a un lugar que está el mapa rojo no sabemos cuantos enemigos hay por ahí hay cinco o seis por ahí hay uno solo no lo sabemos con certeza granadas bien vámonos espero que no se me quiera quedar colgado de nuevo nunca más el juego igual hay que saber entenderlo pobrecito tiene más años el disco este vamos para el lado de la palanca así podemos mover el puente y podemos terminar esta zona de una vez por todas y nos vamos al jefe final los costados de los golems blindados y la espalda les baja más salud aplica también con el resto de los golems ah buenísimo es que en realidad de frente no se les puede pegar a esos no se les puede pegar porque tienen bloqueo absoluto se les saca cero hp vaya a saber la armadura que tiene no buenísimo para que le saquemos cero ni nosotros tenemos esa protección bien acá con cuidado que creo que vienen dos golems dos negros si no me equivoco tum tum directamente si señor ni siquiera me dejó entrar de movida ya me dijo que está plagado a este toma y despiértate de una vez muchacho me pegó no me pegó pasó que perro el otro no aquí le tiró dios lo tenía al lado ah si ahora te voy a dar a vos ahora es tu turno muchacho toma uno más eso es pa pa que aprendas debido encima son patoteros porque no te vienen no vienen de a dos muerto muerto bueno por el momento creo que si en esta le doy la derecha a la armadura me protegió bastante bien de un ataque de estos goles negros que pegan fuerte y me sacó no sé si me sacó 20 hp pero no es mucho tampoco en situaciones normales no sé tal vez con tres o cuatro golpes nos matarían y si me sacó no me sacó 20 24 hp porque tengo 224 quiere decir que resistiríamos casi 10 golpes no estamos bien estamos bien estamos bien también el tema de que utilizamos las 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 proteínas y nos suben el hp el máximo de hp 42 granaditas vamos a tener que hacer un pequeño gasto en la máquina en la máquina del arsenal a comprar granadas no quede alternativa cualquier momento llega el momento del jefe final yo me tengo fe no sé a ustedes yo me tengo fe en que le gano a la primera cuidado perfecto me voy a curar porque si no me va a dar mp y van a quedar desperdiciados me gustó la otra armadura la otra armadura que me pagaba bien con todo me pagaba hp mp dinero experiencia todo me daba esa estuvo muy buena esa armadura y fue gratis cuidado acá tenemos wallings señor ahora uno o dos no le erró dios yo pensé que le iba a errar ahí quietito quietito bien está distraído que el muchacho así que se va a llevar un granadazo en la cara bueno en la espalda en realidad vamos a buscarle la espalda rápido 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 ahora no me dio tiempo bien igual se murió no me dio tiempo a llegarle a la espalda bien y este tiene 60 hp o sea casi está muerto adiós a ver con que nos pagan hay un objeto que nos siguen dando de estas cosas que ya para nosotros son obsoletas no las usamos más tenemos más granadas 37 y 1 a 38 no creo que falte mucho ya deben quedar algunos enemigos 10 como mucho debe ser nada vamos a ir a este lado vamos a recargar la hidra perfecto bien está con hidra y de nuevo a las granadas muy probablemente sea el último enfrentamiento antes del final ah no pero me falta uno más con uno rojo de esos oh pero no está solo eso Sergio esos son los puntos flacos me los aprendí porque me pasé el modo country en difícil ah buenísimo ay 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 que hacemos eh primero me pongo la protección y a darle me dio igual no queda ninguno bien queda solamente el muchacho este el golem creo no queda otro toma así quiere seguir peleando au pasaste amigo y yo no voy a fallar hey Glenn que tal amigo como estás bienvenido aunque te gusta fallar ahora me curo y después te toca a vos pues toma adiós y creo que eso fue todo hasta el final del juego airbur se queda me voy a curar pero en realidad me voy a curar con la proteína porque ya no la utilizamos más utilizamos 205 ya tengo otra así que utilizo esta 210 Glenn amigazo muchísimas gracias por compartir bien creo que eso fue todo quedó tirando chispas el el golem miramos mapa yo si no me equivoco esto está todo está todo cocinado muchachos se terminó nos queda alternativa vamos al jefe final me voy a ir a fijar el arsenal voy a comprar las granadas que me restan vamos a llenarlos llevar las 100 voy a ver que otra otra magia podemos comprar para incrementar los mp y esto se va cocinando estamos llegando al final siempre y cuando el disco nos deje siempre y cuando el disco lo permita pobrecito tiene una paliza encima vamos a ir al laboratorio a buscar lo que me falta no compres granadas en el campamento son gratis ya fui al campamento amigazo el campamento ya fui ya agarré mis 100 granaditas la verdad la verdad que no se si me permite me lo permite ir ahora pero igual es una pérdida de tiempo lo voy a trasnochar solo por ver el final no falta mucho Freddy falta estamos yo creo que en 30 minutos más hasta lo mucho 40 minutos más termina porque lo único que queda es el jefe final en realidad son los jefes finales porque es un jefe final dividido en dos cualquiera de los dos nos puede matar es más creo que la primera fase es más dura que la segunda ya lo van a saber no se si lo viste entonces ya vete con el boss vamos a ir ahí así amigazo todo su debido tiempo bien vamos a buscar esta solución este pasamos y creo que no nunca he visto el final del juego buenísimo pasamos creo que vamos a dejar las spartan acá nos vamos a dejar eleva tiro energizado metabolismo barrera de protección vamos a ver lo que podemos hacer marco antonio porque estoy limitado lo necesitarás te cuento una cosa marco antonio lo único que necesito es el lanzagranadas lanzagranadas el lanzagranadas en mi mano no queda ni uno adelante vamos a ver voy a tratar de no utilizar nada ni tiro energizado ni metabolismo ni nada es una guía super básica para que cualquiera pueda hacerlo por eso yo decía de no comprar el M1 M4A1 porque no lo necesito es la guía del tacaño amigo lo pasamos con con dos pesitos nomás tratando de usar lo que nos da el juego bien vamos a empezar a hacer cambiazos EVE es muy castrosa porque altera mucho los stats yo cuando me altera los stats en ese momento está flotando bueno en ese momento le tiramos una piedra y cae como paloma vamos a poner la solución aquí esto se va acá bueno no importa vamos a cambiar todo a ver que puedo comprar vamos a ir primero a comprar las granadas no creo que me los venda todavía las magias te drena mp encima el escenario y te hace un insta kill creo que te equivocaste de juego Marco no, no es así en vez de drenarte los mp te los suma te los suma a tope cuando te los está sumando después te muestro lo que le hago no armadura no no todavía no me vende nada de eso Glenn muchísimas gracias por compartir ¿cuál es el próximo juego que jugarás? lo que estamos jugando en este momento es el Silent Hill Origins tengo que terminar ese y después estoy pensando en pasar a otra consola ya jugué play 2 y play 1 tengo que jugar play 3 y Xbox 360 las otras generaciones no tengo así que hasta ahí llegamos bien por el momento me voy a fijar cuánto tenemos 15.000 no me equivoco te los drena y el ataque final te mata bueno vamos a ver tenemos 1250 bien baratito este me cobra también lo mismo muy baratito podemos comprarlo perfecto 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 me saca 5 este este me roba me pide como 4.000 creo que era 3.000 igual tenemos mucho mucha experiencia todavía para poder comprar este me está pidiendo 3.000 4.000 este me está ya me está robando bien compramos las granadas no hey muchachos vine a comprar granadas y no compré nada comprar vamos al máximo 99 perfecto con eso tenemos para darle duro al bebé y a Eve durísimo me voy me voy ahora si preparamos bien a Aya grabamos y a la lucha final a la lucha final por el primer puesto ranger todo esto vamos a tener que quitarlo todo no va a quedar nada acá tónico 2 se queda la proteína la vamos a usar tónico 2 se va y esto vamos vamos a preparar todo igual como te digo marco antonio vamos a tratar de sumar todo todo lo que más podamos es magia no lo necesito cuidado no vamos a apretar usar que lo quiero perfecto y retiramos todo lo único que va a quedar son los soluciones de ranger o ranger como le digo yo el lanzagranadas con sus respectivas granadas y los tónico 3 nada más después de todo eso a puro guante a darle durísimo tónico 3 pasamos partan se va acá dejamos casi todo preparado ya perfecto pero se queda se queda se queda se va pasamos ranger y este se va aunque me voy a fijar tal vez me quede un lugar y dejo un agua de mp2 no no va a quedar lugar pasamos bien a ver cuántos lugares nos quedaron me tiene que sobrar uno para abajo bien buenísimo solución queda acá esta también miren lo tacaño que fui en el juego que me quedó cuántas soluciones de ranger tengo un montonazo clave para el jefe final en realidad para el bebé dos lugares me quedan bien perfecto si todo marcha como esperamos lo vamos a mover acá yo soy muy minucioso con el orden ordené mis armas desde armas cortas a pesadas como el m16 a raymond y la magnum no no sé la verdad yo más o menos juego anotaré tu informe buena suerte laboratorio sí señor bueno si todo marcha bien esto va a ser el último guardado acá nos vamos preparados armados hasta los dientes y a ver qué sucede mi cuerpo presiente peligro lo pensaré mejor acá dentro aquí dentro debe estar ev vamos sin miedo sin miedo cabeza de pollo ahora no carga jajaja esta niña es pariente tuya será tu guía de ahora en adelante déjala ahí vaya vaya la mala de la película creo que dice ha llegado la mala de la película ahora está completo el elenco lástima hay un solo espectador cabeza de pollo y tú eres gallinazo cabeza de pollo le dice Pierce cuando hablan en el laboratorio la primera vez por tus soldados ha fallado el rescate de Eve de la reina has hecho gastar millones en vano a la organización a mí me han quitado el soporte vital estoy condenado pero mi muerte será gloriosa muy bien porque sabes aún puedo llevar a cabo el plan yo solo el mundo está literalmente en mis manos no es gracioso pero yo no veo nada en tu mano amigo qué trama está bien mereces saberlo antes de morir ah encima autoestima alta cuando este bicho adquiera la inteligencia de la reina saldrá volando a esparcir el virus de alteración genética pronto toda la especie humana habrá evolucionado a MNMC nadie quiere convertirse en NMC justamente justamente por eso es necesario el cambio se enojó el número 9 se parece a Sergio en que amigos se parece la humanidad ha venido transformando un entorno en busca de una felicidad uniforme y no se integra una especie que rechaza su propia evolución no merece subsistir quien eres tu para ahí está Madigan jajaja oye Madigan dale una lección a este idiota eeeh que paso Kyle como puedes obedecer a ese nuestra organización se preocupa por el futuro de la humanidad ninguna especie ha dominado el planeta como nosotros ahora la tierra agoniza la devoran sus propios hijos su organización ha ideado un nuevo orden natural una cadena alimentaria exclusivamente humana alimenticia podría llamarlo canibalismo sé que suena mal hasta repulsivo pero es mejor que todas esas teorías de paz e igualdad en un punto tiene razón que hablan de la crisis uy se me pasó los muy hipócritas asustan a la gente para poder utilizarla así logran que los necios caigan en el fanatismo y ahora las neomitocondrias carnitas jajaja nos muestran a esa gente tal como es has visto a las nmc abominables repulsivas su aspecto refleja su espíritu merecen verse así los habéis raptado para experimentar con ellos equivocas son todos voluntarios algo difícil de creer han abandonado sus principios en pos de la juventud eterna idealistas consumidos por el deseo candidatos perfectos pronto llegarán más soldados terminemos con esto matigan y queda esa imbécil otra vez dos insultos avanzar el tercero te quedas sin cabeza nueve entendido Kyle utilizarte para capturar a EVE fue más difícil de lo que pensabas ¿qué? siempre dije que eras una rata Kyle no puede ser creía que tú toma toma salió volando ya de niño sentí que el mundo era un lugar frío y hostil basta que seas un poco diferente para que no te dejen tranquilo cuando lo advertí comencé a imitar a los demás y todo cambió es igual con las neomitocondrias aprenderemos a vivir con ellas tú y la de CNMC sois no sé qué decir me gusta jejeje le pusieron el casco de nuevo no me di cuenta ahora debes ponerte la máscara como lo he hecho yo me voló la cabeza te dije que te ibas a quedar sin cabeza número 9 Madigan se agarra la oreja maldito traidor traidor puede ser pero creo que la especie humana se merece otra oportunidad te arrepentirás ya estoy arrepentir de no haberte liquidado antes he puesto en peligro a Ebe y a Asa uy se lo comen a él me parece idiotas iréis a la tumba conmigo parece la cola de cel cuando se come a número 17 ah ya estás bien más o menos no sé si creer en vos sonó muchacho gracias a dios lo siento el papucho se pone más rico en parásite de tears vida al de psp lo supe cuando derraste el tiro rescate efectuado hay heridos enviar refuerzos de inmediato que extraño repito SQ947C allá allá hola chicos hola Juan que tal bienvenido al directo Juan Munera esas son estrellas me parece que no EVE que maldición de modo que lo han hecho ay ya corre corre se pudre una de las últimas escenas es esta no muñeca no son estrellas son misiles llegué llegué tarde llegaste justo para el jefe final es el railgun cuidado con el escorpioncito pobrecito el tanque es donde estaba Pils menos mal que se fue no cuidado cuidado mi arma que desbloquean si sacan arriba de 280 mil puntos super lo más emocionante escuchen escuchen al bebé super enternecedor y el enemigo es terriblemente poderoso maldito bebé demonios que ha sido eso nada bueno te cuento allá amigo pensé que se quedaba ahí se clavó la imagen que es eso bueno chip salta voy a tratar de saltar la escena de bebé yo era más bonito veníamos bien veníamos bien ahí está salté la escena salté la escena porque se está trabando tengo miedo que se quede ahí el juego esperemos que marche todo en orden que no nos deje acá por favor la verdad que las últimas veces que yo jugué el juego no tuvo problemas basta con que haga directo para que salten todos los problemitas a ver a ver a ver vamos muchacho es la última carga creo yo vamos vamos corre a los costados hey man que he vuelto antes de acostarme primero voy a ver el stream perfecto perfecto pero sonamos el juego no carga así que ahí está vamos cargó vamos amigo no me dejes tirado la última vez después lo jubilo me voy a tener que comprar otro no te traves disco o te golpeo pobrecito ya tiene mucha paliza no le demos más bien hay olvidaba que tengo una herida de bala a ver cuánto me saco no es nada no es nada es un simple raspón cura cura y vamos a darle si por fin si se puede vamos a darle vamos a darle que no nos olvidemos que hay un último enemigo antes de este final es un enemigo y que nos regala un premio bastante bueno tu puedes si que podemos me puso magia inmediatamente lo metió ceguera creo que es siempre funciona nunca me ha fallado pues toma se la di no puede ser lo voy a curar no me dio tiempo a curarme siempre funciona nunca me ha fallado vamos vamos con una cura bien lo voy eso 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 señor venga por aquí toma si 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 se la puse en el pecho ataque a donde iba muchacho curamos y no tengo nada no tengo nada le voy a tener que dar fire a ver si se muere con esto si señor se murió tengo 7% de batería durará o no puedo ver o no o no no puede ser ayuda amigo no tenés el cargador el cargador por ahí cerca perfecto una vez que nos curamos todo bien ahora si nos gastamos hasta lo último que tenemos reforzar si señor tenemos 2 anticuerpos 2 vamos con necrosis vamos a ver cuánto nos cobra 3000 y ahora apobiosis este nos tiene que cobrar bien baratito no 3000 no seas tan ladrón maldita rata reforzar 3000 este cuánto me pide 4 está bien muy bueno bien y este 3000 nos alcanza para 1 bola de energía o apobiosis la verdad no utilizo ninguno de los dos solamente lo compro para tener más BP así que arriba bien nos quedamos con 798 de experiencia adiós muchachos espero que disfrutes el suelo usamos solución de ranger movemos a tónico 3 perfecto perfecto miren todo lo que tengo si llego a perder acá me muero 1 2 y vamos para allá vamos para allá y que sea lo que Dios quiera escucha el baby ahí está Ebe como cambia la voz creció mira la pendejada que hace mi celular ahora está 5% está chido que no voy a cagar lo rápida amiguis muerte 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 quieren que muera no maldito te voy a dar con todo lo que tengo yo uso modo avión bajo el brillo y modo ahorro para ver los directos y el teléfono me aguanta una hora perfecto aterrador vamos tome que no le gustó pues tome de nuevo cargue cargue vamos bien y por si no le alcanzó uno más ahora si ahora si me quedo tranquilo adiós muchacho venga 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 por aquí eso me pegó no me tenía que pegar maldita rata no me tenía que tocar ahí bien 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 por el otro lado entonces venga por aquí cuidado que te pega nada nada que va a pegar por aquí por aquí muchacho tengo que darle en la cabeza estamos en modo asesino cuidado no me pegó no me pegó si me pegó le di en el brazo igual por rata por maldita rata pero yo lo que quiero es que tire me pegó igual no me está matando me va a matar cuidado bien una solución esa es la solución bien me curo no no me está pegando por todos lados se nota que es el jefe final bien te la di ah se me olvidó bajar el brillo ah si yo sé lo que estás buscando muchacho y te lo voy a dar todo en el medio de la cara toma ah si no le alcanzó pues toma otro ahora si te gustó si si señor esa es cuando se enoja vamos todavía lo que si tengo que correr porque me deja frito corre 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 bien logramos evadirlo pura eso eso es lo que vale por acá muchacho por acá eso eso cuidado que va a tirar bien bien justito a tiempo me logres salir del camino bien pensado cuti es un dios bien venga 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 por acá vamos de nuevo es un dios nada muchacho mala puntería lo siento ahora vp no dice nada me dio 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 aguas aguas bien perfecto vámonos vámonos que me va a pegar de nuevo corre 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 allá nada donde va gordito por acá estamos muchacho te doy en la cola cuidado yo estoy esperando que tire la del pecho y abrió la cabeza atrás un poquito atrás vamos man que puedes darle pelea es decir muerte lo voy a hacer picadillo como dice resident evil 4 te voy a hacer picadillo no es un dios yo le gané en modo pesadilla es complicado pero no es un dios dios o diosa sería yo por vencerlos en modo pesadilla eso es un jugador muy bien pensar que el monstruo iba a ser más desafiante no pero yo el monstruo este lo maté muchas veces por eso bien me dio lo maté muchas veces después lo pasé demasiadas veces momento momento que me puedo curar si cuidado 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 todas las alertas rojas fire que si no me mata uno más no le di vamos a volver así y para el otro lado no llegaba no llego no llego no llego no llego toma muchachos uno más si puede no es un desperdicio de de como era vamos vamos es un desperdicio de granadas pero no hay alternativa cuidado vamos vamos gordito gira 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 para mi lado vamos que ya te queda poco es el final se podría decir que es la primera parte del final bien es la final está dividida en dos partes yo es esto y después es la segunda fase no 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 y me dio agua solución vamos con la solución porque si no él es solo la fase 1 esperen a ver EVE tiene 5000 de HP en modo pesadilla tiene 25000 cuidado cuidado no se si le di uno mas no que desperdicio de granadas le tengo que pegar dos tiros y le estoy pegando solo uno no me está gustando para nada venga no 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 dos toma 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 uy me dio con el ultimo suspiro me pegó no puede ser que no me pegue con este lo va a dejar arruinado si me da con ese tiro bien que gire vamos gire al compás mío si me sigue se muere se muere no le queda nada se muere uno mas bien yo en realidad ahí no se si me pegaría pero por las dudas voy a hacer el giro eso ese no me puedo pegar si no estoy en lo alto no me pega y acá me va a pegar seguro pero me puedo curar uno mas uno mas que se muere bien carnicero tenemos que irnos de acá que va a hacer bien 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 que tire eso juega parásite evil parásite evil pero viene evil la venganza cuidado abajo abajo cuerpo tierra bien cuando venga EVE vamos a ver como le hacemos no se muere no se quiere morir por fin que duro que sos amiguito no se queria rendir el gordito duro usa tiro energizado lo mata mas rapido estuve probando el tiro energizado y vi que la diferencia entre normal y tiro energizado es prácticamente nula asi se llama el juego parásite evil vamos haz racha bien fin de la primera parte tenemos objetos bueno vamos a llevar todo si tengo lugar para que voy a estar me esquinando bien vamos a acomodar este tengo muchísimos pero por las dudas nos vamos 203 de 215 para si te debe no evil no confundas juegalo bien bien tenemos granadas vamonos de aqui you win no pudimos decir perfect no pero bueno la idea si es esa es ganar bien primera fase completada el que tu dices es resident evil si resident evil jugamos el 1 el 2 el 3 y el código veronica creo hasta ahora transmití por el por acá vamos 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 con la tarjeta bugman bien la tarjeta funciona es la idea ella es la idea muñequita no parásite evil búscalo el juego se llama parásite ev2 cuidado 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 jajaja gacha se lo llevo ey maldita rata donde te llevaste la nena a la muñequita y eso que es plasma será parece donde cayo el temil compartan amigos eso eso compartan todos yo lo que digo que compartan si quieren si no quieren no son obligados a nada no existe seguro deja de trolear bueno llegamos al final del juego el final finalísimo cuidado que arranca con un cachetazo listo vamos arranca con un cachetazo que hago vieron me voy muchacho donde está eso tiró semejante ataque bien venga por aquí a la caminata la caminata lunar o juega es verónica ya lo pasé es el último residente que jugué el código verónica he jugado la mayoría de los juegos no me veas la cara o te reporto tranquilo marco antonio te lo tomas muy a pecho amigo vamos 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 un poco más uy me apareció al lado vamos vamos bien vamos bien espero que no me haga el insta kill que me dijo marco antonio un insta kill que nunca vi ah si pues tengo una sorpresita para ti toma todo tuyo por aquí por aquí es más creo que cuando hace eso lo puedo parar de un granadazo en la cara a ver por las dudas en la cara cuidado así pues toma si lo paré con un granadazo está bien pero después llega un momento que no lo podemos parar más con granadazo tenemos que pararlo con inferno usa tiro energizado el marco cuerpo tiro energizado vamos lo siento manke no podré terminar el directo me siento mal perdón ojalá mañana hagas otro por favor manke gracias sé que tú estarás el primer puesto del universo pero eres el primero para mí gracias muchísimas gracias Gio lástima que no tenés el cargador ahí a mano amigo para terminar de ver el directo es una pena porque estamos ahí estamos a no sé unos 15 minutos será si no siempre y cuando no me mate ¿no? si pues toma bien otro duro 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 hay que darle hay que se vino para acá cuidado corre 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 ustedes prestaron atención fue bajando el golpe de tiro energizado el primero le sacó bien pero el segundo y el tercero le sacó poco y nada a ver cargue 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 si muere eso eso juan lópez que tal amigazo bienvenido al directo cuidado no le demos chance de nada me curo antes de que me pegue mejor prevenir que curar muchachos tenemos 203 hp no me tocó todavía pobrecito pobre mi hermana se llama se lleva mi cargador no amigo tenés que tener el tuyo personal si tu hermana se lo lleva regaláselo comprote otro cuidado vamos para el otro lado o no llegamos por nuestro combo ah si pues toma en la oreja corre 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 no me vas a pegar y si me pegás no me vas a lastimar muchachín bien la idea es que no me meta en los estados negativos por donde está y para que no me meta en el estado negativo tenemos que estar eh prevenidos ¿no? meter la cura antes de que llegue la enfermedad el escudo vamos a tratar de esquivarnos estos corre corre haya corre 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 que lo esquivamos eh si señor y este tiene la la armadura tiene el gps incorporado no me gusta el gps jugué tantas veces sin gps que me molesta cuidado a ver si me puedo curar si me da tiempo ah si 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 cura vamos creí que decía cuidado que se duplica ¿no? por ahí se duplica tienes que saber cuál es el original marco antonio no sé si te diste cuenta amigo yo compré una magia que es la clave de todo el juego te sirve para eso toma esta magia esta magia lo vence a él vence a su duplicado al tío al primo al sobrino al hermano al que venga se mueren todos yo te lo dije antes de llegar al nuevo arc tenía que comprar inferno y no era por nada es la mejor magia del juego cuidado y me dio que puntería que puntería mi amigo recuerdo que le daba con la ametralladora con la ametralladora no me atraje la ametralladora se quedó en casa toma me olvidé de poner tiro narcisado es verdad pero estamos bastante bien tiro narcisado vamos 8 me saca lo que pasa que quiero dejar un espacio sí o sí eso es trampa lo que Juan López no dejarme pegar me está pegando todavía el muchacho pero vencerme y lo dudo siempre y cuando mantenga los HP en orden no me va a poder vencer le arranqué una cáscara ¿lo vieron? le duele le duele está sangrando está sangrando como decía la ametralleta no la ametralla es de las mejores armas contra ella ah vos me decís la M4A1 ¿no? la que puedo meterle lanzagranadas pero bien 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 yo me arreglo solo así como estoy usa mano usa el poder verde el último el que lanza rayos no recuerdo el nombre lo paraliza no veo quien escribió eso no veo el nombre Rainer puede ser infierno es la misma técnica que uso uso debe en el primer parásite debe para matar a las personas en la opera maldita rata no lo jugué el uno la verdad que no lo jugué chicos bueno ha llegado la hora toma ah pero hay uno solo creí que habían dos bien vámonos me daño me hizo daño y eso se paga con la vida hermanito hacerle daño el ultimate de viento de aire cuidado me dio otra vez magia yo pensé que iba a mandar a sacar al clon y no saco nada me está tirando magia nada más no 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 quedé demasiado lejos si por suerte lo pude frenar y ahí sacó el clon venga ya vi no lo tienes no lo compré tal vez uno dos y se tiene que morir muy bien perfecto esa era la idea uno nos curamos y me dio amigo como saca vida está enojado está enojado se nota vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así está sangrando o no se le curó la herida tenemos 32 me alcanza para un infierno y saca al amiguito sí señor sacó al amigo saca al amigo yo saco al mío uno de estos otro más me dio me pegó por suerte me deja curar no me dejó nada usa necrosis le hace daño ese si lo tienes necrosis si lo tengo necrosis necrosis creo que lo tengo a nivel 3 bien le di en la cara me dio no pero si tenía que ir para el otro lado maldito seas está muy enojado me parece está sacando a su amiguito a cada 2 2 segundos pues toma uno para ti y otro para tu amigo cuidado uy 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 no me dio tiempo bueno me dio solución vamos nivel 3 es bueno contra él le hará daño a veces que lo estuneará ah lo deja re loco usa anticuerpo no está sacando al amigo cada 2 segundos y se murió no hizo ni falta hacer el anticuerpo ni necrosis ese grito que pega ev bien felicidades vieron que básico que es la forma en que lo jugué sin utilizar los anticuerpos ni necrosis apenas que utilicé el tiro energizado todo y sin embargo le gané igual solo con lo que me dio el juego no como seguro reiner muchísimas gracias por el like amigazo lo terminé sin perder sin morir ni una vez tenemos 6200 de experiencia 14000 vp va bien 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 vamos a ver como continúa no se asusten si el juego va saltando así porque como es la versión pal y yo tengo la consola versión NTSC salta coño porque usaste el inferno a diestra y siniestra como no vas a ganar y para eso lo tengo amigo para eso lo compré me salió una fortuna ahora juegalo en modo pesadilla no así como hasta lo termino y no lo toco más por dentro de 10 años por lo menos va a tener que esperar su vuelta no si tengo que jugarlo en modo pesadilla entonces tengo que jugar el resto también acaso piensa que es John el que está jugando que raro ese comentario me salió en el teléfono pero no en el en el OBS te salvo aquí dormida a tu lado 10 tengo tantas ganas de decirte que ahí se regala Aya que le baja el calzón yo también no le saques chillón Kai sabes algo como te conté aquella vez hay un modo Stranberger que uff es un Dark Souls te matan de uno o dos golpes y el MP es limitado a la pelota hey ahí hay alguien son dos una mujer joven y una niña están vivas que que de que Glenn oye estás bien es un milagro que os hayáis salvado ahí hay camilleros por aquí y así se va terminando nuestro hermosísimo juego pobrecito a pesar de todo tuvo que pelear de nuevo dice como dice cohesión gracias a los de mis el número de bajas ha sido mínimo ajá bien también me lo pasé tendremos que invitar a cenar a esa cazadora tan guapa ahora que vas a jugar y la prensa han difundido la historia del atentado nuclear de los fanáticos que que es eso han tragado el anzuelo ha sido bastante espectacular para dejarlos tranquilos han insinuado una conexión con el caso manhattan por ahora no señor tengo personal retirado toda retirando toda evidencia del lugar y los agujeros que dejaron en el techo como un cubo lo tapan cuando hayan terminado quedará menos que en roswell si destruyeron un pueblo entero a misilazos Rusia y China nos acusan de haber usado el Railgun Railgun no se preocupe por eso señor anunciaremos una falla durante el envío de microondas nada que ver 15 tragas semejante estupidez de un satélite experimental de energía solar de paso publicitamos nuestro interés por el medio ambiente ajá bien, bien señor algo me preocupa habla es nuestro agente desde que ha renunciado no se ha sabido más de él ¿qué? se enojó ese hombre sabe demasiado que lo detengan de inmediato si te está diciendo que no lo encuentran ya he tomado las medidas necesarias señor no debe fallar no debe fallar si se sabe la verdad hundirá el caos y los demás participantes en el plan de control democrático demográfico ahí hablan de Kyle ahí hablan de Kyle si están hablando de Kyle de Kyle Reese no de Kyle Madigan ha pasado casi un año desde entonces yo solté el joystick exacto arrestaron a la directiva de Miss y a varias autoridades del FBI por haber filtrado información a una entidad privada sin embargo los datos del proyecto y la organización fueron designados secretos de estado a nosotros sin explicarnos nada nos ordenaron cerrar la boca cállese la boca le dijeron el incidente fue descrito como la sublevación de una secta fanática y su represión por parte del ejército como dije recién ¿no? ¿quién se va a tragar semejante sapo? ¿muñeca? una vez más la existencia de las neomitocondrias fue sepultado bajo pilas de expedientes Kyle también es el chico Swat que te ayudó en la torre Acropolis no sé amigazo porque no jugué el primer juego pero nosotros no íbamos a quedarnos sentados sin hacer nada tras el arresto de Balwin Rupert ocupó su puesto ahora trabaja en secreto junto a Judy para que el público sepa la verdad sobre Mids y las NMC por eso Kyle tenía la máscara de gas eso sí no lo sabía el biólogo japonés Maeda publicó su tesis de superhombre logró identificar el ADN de las neomitocondrias y calcular el número de portadores en 10 años la torre Acropolis es de parásite B2 nunca la encontré la torre Acropolis hasta donde tengo entendido es del 1 el parásite B3 qué tal es Marco yo no lo jugué nunca tal vez Marco lo sepa 10 años afirma que estos portadores determinarán la dirección en que evolucionará la especie humana no se sabe todavía entonces no eliminamos el riesgo ¿qué acaso no recuerdas que ahí comenzó el juego? ah sí sí esa es la torre Acropolis ahora Pierce colabora con él para encontrar a los portadores a través de la red juega Fair Effect 2 nunca lo pude conseguir en español ese juego la torre Acropolis es la que explota y vas en el Ellie exactamente no 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 la verdad que ni me acordaba la torre Acropolis es donde llega allá al inicio del juego los dos tienen mucho en común y forman un equipo estupendo los tienen que para las neomitocondrias mantener una relación simbiótica como lo hacen conmigo es la manera más lógica de asegurar su subsistencia planean educar a los portadores para que no se dejen dominar juega Obscure ese juego si está para jugar ese juego si tendría que tratar de emularlo hay dos no hay dos Obscure creo que el uno y el dos para que no se dejen dominar quizás porque lo maltrataban de niño Pierce quiere evitar por todos los medios una casa de brujas dice que al fin ha encontrado algo a lo que dedicar su vida también le ha cambiado el carácter se le ve muy seguro de sí mismo buena noticia para Judy EVE me he hecho cargo de EVE y ahora pasa por mi hermana Rupert ha mediado ante el FBI para protegerla de la curiosidad pública si juega Obscure 1 y 2 bro lo que pasa Marco Antonio que tengo que saltar a otra consola play 2 ya jugamos yo tenía ganas de jugar si son dos partes yo tenía ganas de jugar Demon's Souls tengo parada ahí y la play 3 me mira pobrecita ha ingresado en la secundaria el mes pasado y se ve muy feliz parece haber olvidado por completo el pasado y ya es una de las chicas más populares de las clases su poder mitocondrial ha desaparecido sin dejar rastros Douglas se ha recuperado de sus heridas en el bombardeo y trabaja por la reconstrucción de Diffield es B el final me encanta la expresión de Aya cuando ve a Kyle pero no spoilees muchacho es es imposible que Douglas haya sobrevivido al bombardeo porque destruyó todo el todo el pueblo ahí no quedó nada nada me ha escrito adjuntando la foto de y de una mira telescópica con el precio no se le escapa una que dijo ni idea Juan López con el precio no se le escapa una al viejo todos han superado el incidente a su manera la vida continúa pero Kyle ha desaparecido desde aquel día no se sabe nada de él más de una vez he tratado de encontrarlo pero nada ni una pista si no fuera por mi herida de bala parecería que nunca hubiera existido ¿se habrá metido en problemas por salvarnos a Ebe y a mí? o lo habré imaginado todo no sé tiene un agujero de bala en el hombro así que Matías bienvenido amigazo el perrito que bueno que sobrevivió y pero el perrito quedó con nosotros en el refugio de última se había ido con los militares el que había quedado solo es el viejo Douglas quedó solo en su caravana de cualquier forma seguiré buscándolo él me ha enseñado a no dar no dar nunca el brazo a torcer lo que nos enseñó Madigan es que puede manipular a cualquiera Madigan es una rata traidora el tipo miente es un experto mentiroso mañana tomaré el día libre y llevaré a Eve al museo de historia natural estará cerrado al público Pierce ha hecho arreglos y lo tendremos todo para nosotras solas Eve estaba tan contenta que por lo del museo que no ha parado de hablar hasta quedarse dormida sin duda mañana me acribillará preguntas espero no hacer mal papel el Tills Villa y Kyle son esposos bien bien o mal no se y que tal es primero de septiembre de 2001 Nueva York de historia natural juegalo no yo no lo voy a jugar lo jugué un poco y no me gustó para nada de juegos que no me gustan no juego como que le hago la cruz todo me gustó y nunca más lo juego solo diré eso entramos al museo cuando termine la parte del museo chicos empieza la música y esa que pasó y se la voy a bajar le dije a Rainer no a ti Sergio no no hay problema Marco Antonio que lo juegue perfecto le voy a bajar la música porque le tengo mucho miedo al copering no se olviden que yo después subo el video a youtube también y si tiene copering se ponen molestos empieza a saltar justo en la última parte a medida que se está repitiendo la escena no no yo creo que si lo jugaba emulado el juego no hubiera tenido ningún problema o al menos no todos los problemas que tuve con el disco si se está repitiendo la escena como disco rayado es que exactamente se está rayado de yabu justo el final del final porque falta dos segundos que muestre la cara el el muchacho este kyle y listo a ver kyle papullo voy a parar un poco a ver si limpio el disco a ver si continúa y si no que se quede ahí yo les cuento el final aparece kyle ahí se miran y está fallando la matriz no fallando se miran a los ojos y eso es todo falta nada pero como yo les dije este disco nunca me trajo ni un problema y ahora si se puso en nega que no quiere no quiere no quiere y no quiere no hay nada que hacer voy a ir preparando el otro disco por las dudas uno que tengo ahí que no sé si servirá tal vez quien dice uno que está más rayado que este pero a lo mejor la parte que está fallando sirve a ver qué pasó me parece que empezó de nuevo y así vamos a estar hasta las 5 de la mañana compro unos nuevos en Tepito si yo pudiera comprar el juego nuevo yo lo compraría yo sé que no tengo problema pero no no se consigue más ya no desde el momento que dejó de ser negocio ya no cerraron las tiendas no hay nada busquenlo en YouTube como parece este EP2 Street Ending verdadero final cuesta 5 pesos mexicanos nada salga lo que salga una moneda más una moneda menos el tema es conseguirlo como dije es más factible cuando el juego es así y que me conviene más bajarlo y grabarlo yo que comprarlo porque no lo consigo a ver el otro disco me parece que el otro disco funciona peor que el otro a ver a ver a ver y si no se terminó ahí muchachos matías muchas gracias por el like amigazo claro piratota no no más estos discos están están explotados ya no funcionan más demasiado que funcionó hasta el final bueno chicos muchísimas gracias espero que hayan disfrutado espero que bueno yo me hice bastante mala sangre con esto de que no funciona yo la verdad que quiero jugar Demon's Souls en caso de jugar Demon's Souls cuando juegue un juego de consola voy a tener que jugar varios juegos de esa consola es decir si juego Demon's Souls quisiera jugar otro juego de Play 3 como The Last of Us o tal vez un Ratchet & Clank o también tengo los God of War el que tengo y nunca jugué es el Metal Gear Solid 4 porque si no quiero transmitir por ejemplo un juego de Play 3 y también quisiera transmitir Alan Wake pero cada vez que tengo que por ejemplo jugar Alan Wake tengo que sacar la Play 3 poner la Xbox 360 cambiar los los adaptadores que van para la capturadora entonces se me hace todo un lío por eso quiero jugar juegos de una consola por ejemplo dos y después si tengo que jugar un tercero jugar ese tercero para después variar a la otra consola juega Metal Gear Solid 3 o 4 y no jugué ni el 1 ni el 2 a mi me gustaría jugar Demon Souls ustedes dirán jugamos Demon o jugamos Oscure no se los dos lo veo un poco difícil va a ser uno u otro o Dark Souls o Devil Weeting Devil Weeting lo tengo para 360 y para PC si lo transmito para 360 el juego yo voy a ver todos los comentarios como en este momento yo les cuento que cuando miro a través del OBS veo el 95% de los comentarios suyos más todas las alertas el Demon's Souls y luego Metal más todas las alertas todo lo que son likes los que siguen los follow Oscure por eso es una va a ser una pequeña riña estamos todos ahí por ejemplo yo quiero transmitir Demon o de las Osus otro quiere Metal Gear otra persona quiere Oscure y así el otro muchacho quiere Devil Weeting con Devil Weeting pasa así si lo transmito por 360 yo veo todo pero la calidad va a ser inferior porque lo tengo en PC y en 360 ahora si lo juego para PC voy a poder ver los comentarios solamente a través del teléfono y me salen alrededor del 50% 60% y un 40% de comentarios los pierdo quedan en el olvido no salen directamente entonces que pasa si lo transmito en PC tiene mejor calidad pero veo solo el 50% de los comentarios y tampoco puedo ver los los follow ni nada de eso te ayudo conozco bien Voletaria Voletaria eso es de Demon Demon Souls a mi me gustaría darle al Demon a mi me gustaría darle al Demon Souls que es una pendiente porque yo transmití Dark Souls 1, 2 y 3 y me faltó el Demon pasa que no tenía capturadora ahora si tengo capturadora y puedo transmitirlo así que no sé si no hacemos una cosa vamos a transmitir Demon Souls y tratamos de hacer voy a tratar de hacer lo posible para transmitir Oscure Oscure dos juegos de terror tampoco es la idea de transmitir por ejemplo Oscure y Devil Weeding no es la idea la idea es uno y uno chicos muchísimas gracias por estar ahí y nos estamos viendo en otro momento ahora no voy a continuar haciendo nada iba a hacer como se llama este Silent Hill Origins pero ya es muy tarde muchas gracias muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en otro momento hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.